Desde ayer y hasta el próximo 26 de agosto tiene lugar la gran cumbre del sector judicial 2021 organizada por la corporación excelencia en la justicia y la academia es un encuentro virtual para hablar de las principales temáticas de la justicia colombiana me da mucho gusto saludar a esta hora un gran amigo de esta casa periodística doctor hernando herrera buenas noches bienvenido a red más noticias giovanni un saludo muy especial unas buenas noches y por supuesto también a la gran audiencia que nos oye y nos ve en este momento doctor hernando qué es la gran cumbre de la justicia gracias giovanni por la invitación la gran cumbre de la justicia es un escenario en el cual todos los dignatarios de las altas cortes más de los órganos de control más la fiscalía más las superintendencias que ejercen funciones jurisdiccionales tendrán la posibilidad de exponerle al ciudadano de pie al ciudadano común un balance de su gestión en el último año para ver cómo operó eficientemente cada uno de sus entes y cada una de esas jurisdicciones y cómo le respondieron fehacientemente a las necesidades del ciudadano de a pie doctor hernando la corporación excelencia la justicia es un centro de pensamiento más que necesario hoy cuando el ciudadano está clamando justicia sobre todo por casos locales lo veíamos en este noticiero ayer antier todos estos casos de robos de homicidios que están afectando al ciudadano y muchos lo que claman es que haya justicia temas como estos se debaten ahí sí giovanni y es muy bueno el punto y además felicitaciones por la forma como ustedes seriamente y de manera juiciosa cubren esos eventos para precisamente generar alertas tempranas y las reflexiones también tienen que ver por ejemplo con el tema de política criminal tenemos hoy en día una política criminal que sea contundente que sea además barrera de contención frente al delito o por el contrario se nos fue la mano y estamos privilegiando a los victimarios sobre las víctimas y ahí hay que decir claramente el sistema jurídico penal no puede ser una sastrería para la impunidad tiene que sobre todo pensar en ese ciudadano que está viendo en su vida y su entorno afectado por el delito el delito mayor en el caso del homicidio o por supuesto el delito entre comillas menor como es el hurto continuado en las calles de nuestras ciudades doctor hernando cuál es el desafío hoy de la justicia en colombia fundamentalmente tres desafíos el primero es generar más credibilidad de cara a la opinión pública estamos viviendo desafortunadamente los márgenes más desfavorables de la justicia prácticamente en materia histórica yo soy testigo de la gran valentía además de la moralidad y de la transparencia que tienen nuestros jueces y juezas pero esa visión hay que trasladársela al ciudadano para que no pase como hoy en día que el registro es que de cada 10 ciudadanos 8 dicen no creer en la justicia el segundo reto es generar más acceso para que el derecho termine siendo beneficioso que a la en la manera de resolver rápidamente y de manera ágil las diferencias hoy en día los códigos de procedimientos son etelequias a favor del abogado del experto en la ciencia jurídica pero no prestan un servicio ciudadano eficiente en ese sentido y lo tercero tenemos en esa misma línea que flexibilizar los procedimientos porque la tutela ha sido tan exitosa porque precisamente por esa vía hemos logrado que el ciudadano acceda de manera informal para obtener una solución rápida a sus problemas hoy en día se están presentando en el país una cifra récord más de 620 mil tutelas al año y cuando se le pregunta al ciudadano común por la acción de tutela por el contrario dice de cada 10 que 8 tiene una opinión favorable en torno a ese valioso mecanismo constitucional doctor hernando en qué momento histórico reciente de colombia se rompió esa empatía que existía antes entre el colombiano de a pie y la justicia giovanni yo creo que es una muy buena pregunta yo creo que hay dos hechos que marcaron desafortunadamente el escenario del tránsito tranquilo que siempre tenía nuestra justicia el primero la toma del palacio de justicia ahí desafortunadamente fueron masacrados magistrados de primera línea magistrados que el país requería y que eran personas de interés y gran conocimiento jurídico y el segundo fue el cartel de la toga el que tres zampones hubieran inquistado en la corte suprema justicia para concertar acciones delictivas le hizo gran daño no solamente a la justicia desde el punto de vista de la opinión de todos sino también de los funcionarios judiciales que siempre aspiran que en la medida en que se escale en la cúpula judicial haya mayor seriedad y mayor transparencia pero estos tres delincuentes el daño que le generaron a la justicia no se va a resolver prontamente es una herida que todavía sigue vigente y abierta a pesar de que la justicia tuvo la valentía de ya imponer dos sanciones ejemplarizantes en contra los señores malo y ricaute falta uno que está prófugo en canadá y ojalá también confronte rápidamente la severidad de nuestra justicia doctor hernando las heridas con el tiempo deben sanarse en su opinión cuál es el primer paso para volver a recomponer ese paso empático del ciudadano con su justicia pues yo diría que hay un elemento fundamental y es la confianza en el juez de base en el juez que está cercano al ciudadano nosotros realizamos un estudio con la procuraduría general ya hace algún tiempo y se señalaba que el ciudadano tiene una gran aspiración en que ese juez vecino ese juez que tiene a su alcance cercano le pueda resolver esas problemáticas eso es lo que hace de lo contractual los problemas de arriendo los problemas de familia y hay otro gran desafío no tiene el sistema jurídico penal yo creo que por supuesto como demócrata hay que defender que el sistema penal sea garantista que haya debido proceso que haya de derecho de defensa pero se nos está yendo la mano figuras como por ejemplo la falta de contención de la reincidencia como por ejemplo lo que se observa también con la con el vencimiento de términos equivale a una justicia que es un eunuco a la hora de perseguir eficientemente el delito doctor hernando quienes asisten a esta gran cumbre gracias giovanni como bien se decía en la introducción por parte suya estos días lo que es lunes martes y miércoles venimos a tener conversatorios con los magistrados de las altas cortes para visualizar la jurisprudencia en diferentes índoles índole y como es además propio de un evento tan importante vamos a cerrar el día jueves como también usted bien indicaba con esa gran cumbre la justicia y ahí específicamente van a concurrir el presidente de la república el ministro de justicia del derecho los presidentes de las seis altas cortes todos ellos por primera vez en la historia esto no tiene antecedente alguno en la historia institucional del país estará el presidente de la corte constitucional la presidenta de la judicatura la presidenta del consejo de estado el presidente de la corte suprema justicia el presidente de la comisión nacional de disciplina judicial de la jefe y aunado todo eso también la procuradora el contralor el fiscal el defensor del pueblo y el superintendente de industria de comercio y sociedades quiere decir un abanico amplio para que el ciudadano le tome el pulso a la forma como está precisamente gestionándose la justicia y pueda desde luego elegir pero con esos invitados aquí entre nos y aquí entre amigos esa es una cumbre pero de la institucionalidad no fue todo el mundo me parece ese título giovanni que usted acertadamente pone mejor que el que habíamos pensado originalmente esto de bordó ya no es una cumbre de la justicia porque no solamente van a concurrir esos altos dignatarios de la rama sino como usted muy bien señala pues las principales cabezas de los poderes instituidos en la democracia colombiana y eso es un reconocimiento que hay que hacerle a estos 25 años de la corporación excelencia de la justicia un centro como también acopiando su voz tan necesario con una función tan importante y siempre velando por la transparencia y la eficiencia de nuestro sistema judicial y las mejores prácticas en el derecho la última pregunta doctor hernando y aprovechando su presencia ya que van a hablar ustedes de la justicia hay cabida para revisar la base es decir la academia y cómo se están formando nuestros abogados si giovanni es también una muy importante pregunta la que usted me señala nosotros denunciamos claro que sí y así lo hemos venido haciendo en el curso de estos años en esa traza histórica todo hecho de corrupción judicial pero también hemos reconocido el buen hecho judicial y ese día vamos a tener la ocasión en las horas de la tarde de premiar los mejores jueces los mejores magistrados o magistradas o juezas y también las sentencias de mayor impacto pero además pensando en ese núcleo vivencial también vamos a premiar a los mejores estudiantes de derecho esos líderes estudiantiles que no solamente se evalúan a la hora de sacar una buena nota sino que también tienen un alto compromiso social más las sentencias de mayor impacto y que le generen mayor seguridad jurídica la seguridad jurídica no solamente es un baluarte a favor del empresario que claro que tiene que existir sino a favor absolutamente todos en una democracia pacífica y tranquila como se aspira debe ser la colombiana pues doctor hernando herrera es un gusto saludar nos debe el cafecito aquí en la nueva sede de red más noticias por aquí lo esperamos y estamos atentos porque esta cumbre es la gran cumbre de la institucionalidad es noticia y allá se van a discutir temas muy pero muy importantes para lo que viene en nuestro país gracias y feliz noche un abrazo fuerte giovanni como siempre muy amables por la generosidad y un abrazo también extensivo a toda la gran audiencia que en este momento lo sigue viendo en un programa vuelvo y repito tan serio y tan juicioso como el que ustedes hacen día a día y que obviamente vemos para informarnos debidamente